Mientras los ojos del sol color luz violenta miran los Andes El alto hielo corre como agua al mar Mientras el árbol seque deja caer sus hojas a la tierra En primavera florece y vuelve a dar sombra, sombra Mientras el viento corre por cuatro colores vuelvo a respirar Mientras el fuego baila en el chiflón del diablo carreteando Los ángeles vuelan libres por los cielos Los cielos y en sudan salas esterecas Cambian tolum, cambian ecaaas Cambian tolum, cambian ecaaas Mientras el fuego baila en el chiflón del diablo carreteando Mientras el fuego baila en el chiflón del diablo carreteando ¡Gracias!